su versión 2.0 o visítanos www.dor.com 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 Coyhaique presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos como todos los días de lunes a viernes en este horario para revisar las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos a partir de inmediato con una del ámbito policial. Carabineros logró detener a un grupo de personas que se encontraban en Coyhaique comercializando maquinaria falsificada, particularmente motosierras y taladros de conocidas marcas, pero estas obviamente correspondían a falsificaciones de muy mala calidad. El mayor Alejandro Morgenstern, comisario de Carabineros de Coyhaique, nos entrega antecedentes respecto a cómo se gestó este operativo. Finalmente se logró detectar el móvil en el interior de la hospitalidad de Coyhaique. En lugar de enlace se mantuvo una vivencia hasta alrededor de las 14 horas a la espera de que estas personas salieran al interior con el móvil y es así que en la vía pública se logró una vez que salieron hacerle un control de identidad y verificado el interior del móvil se les detectó la cantidad de tres motosierras y un taladro boch en el lugar que efectivamente correspondían a productos de procedencia china falsificados. Asimismo, mediante la autorización voluntaria, se hizo ingreso y registro a la cabaña de alojamiento que estas personas estaban ocupando desde hace tres días, lugar donde el cual se logró encontrar 45 motosierras, todas nuevas, con logos similares a marca Steel falsificadas y a su vez también siete más taladros eléctricos de la marca Boch, también de la procedencia. Bien, pues, 48 motosierras en total y ocho taladros falsificadas todas estas herramientas, el propio comisario se refirió a los antecedentes, al prontuario que tienen las personas sorprendidas en este delito. Este producto sobre la procedencia china lo recibió de la comienda de una empresa de transporte turbos, que están siendo comercializadas en diversos lugares de esta comuna. Se logró encantar estos productos y asimismo los logos e identificatorios de las marcas para simular el producto y esto en el fondo se procede a la detención por el delito de receptación aduanera, por lo cual a su vez también se hizo parte el Servicio Nacional de Aduanas por la infracción cometida. Son dos personas las detenidas, quienes hasta el día de mañana se mantienen a disposición del Ministerio Público, objeto de que se resuelva, digamos, su situación procesal y ambos también mantienen antecedentes policiales por algunos delitos, que no guardan relación con este caso. ¿Cuál es el avalúo de esta especie? Según se me señala, alrededor de 5 millones de pesos. Cada una de estas unidades está siendo ofrecida por la suma de 100.000 pesos. Bien, pues ahí teníamos los detalles de este procedimiento, el decomiso de 48 motosierras y 8 y 9 taladros, perdón, de conocidas marcas que eran falsificados y que se vendían, como lo decía el comisario, a solo 100.000 pesos. Vamos ahora a otro frente informativo y bastante inquietud por la decisión gubernamental que se debe tomar en torno a la remodelación del Hospital de Chile. Chico, el consejero regional por la provincia general Carrera, Washington Medina, con su colega Gustavo Villarroel, plantearon este tema nuevamente. Vamos a escuchar primero a Washington Medina, refiriéndose a la necesidad de abordar cuanto antes ese proyecto. Me reuní con la primera autoridad, la intendenta regional, donde he manifestado el sentir de la comunidad de Chile Chico, que es la proyección del hospital, donde existe un presupuesto aprobado en el diseño, apto para el financiamiento, pero también nuestra labor hoy día como consejero regional es empezar a gestionar y ver las vías de trabajo para poder obtener los recursos. Y eso es una responsabilidad que lo hemos tomado primero por algo que ha sido un anhelo de muchos años. Y le he propuesto a don Gustavo Villarroel, presidente de gestión y fiscalización de los proyectos de la región de Aysén, poder incorporar este tema relevante en tabla y desde ya irlo colocando en el eje central del gobierno regional como tema de debate, de algo tan anhelado como lo dije anteriormente de la provincia general Carrera. Bueno, y el consejero Gustavo Villarroel Pinilla recogió el guante y, por supuesto, se comprometió a las gestiones necesarias para poder hacer lo más posible este proyecto, según también nos contó. Es un proyecto emblemático que nos ha mantenido ocupados desde la administración anterior, como cuerpo colegiado, como consejo regional, como Comisión Salud. Y hoy día, efectivamente, estamos acogiendo la presentación que nos hace el colega Washington Medina, quien además ha recogido de su comunidad la preocupación por el emblemático hospital de Chile Chico y de esta manera hemos trabajado en la pretabla esta temática para efectos de poder, en el próximo consejo regional del día 28, tener una conversación con el sector, en este caso el sector salud. Y se lo hemos presentado con el presidente del consejo regional, a nuestra intendenta regional, quien ha determinado incorporar ya definitivamente en tabla una exposición del estado de avance del convenio que tiene el gobierno regional con el Ministerio de Salud. Bien, pues, ojalá esto avance. La verdad es que hace rato se viene hablando del proyecto de remodelación del Hospital de Chile Chico. Se le había pedido a la expresidenta Michelle Bachelet que ahora ojalá hubiese dejado garantizados los recursos para poder materializar este proyecto, pero al parecer las cosas no se dieron como la ciudadanía lo esperaba. Ayer tuvimos muchos problemas con esta cuña, es del senador David Sandoval Plaza, con quien conversamos sobre la situación de algunos directores y directores regionales de servicios públicos que se mantienen en sus fusiones. A juicio del parlamentario hay un tema ético que los obligaría, obviamente, a dejar sus cargos. Escuchemos lo que dijo al respecto el legislador de la UDI. Cuando una persona asume la dirección de un servicio estratégico en la región de Italia, hay que entender que a mí no me cabe en la cabeza que yo, estando inspirado de otra idea política, que no me siento interpretado y mucho menos al contrario, me siento total y absolutamente desafentado por el gobierno que conduce el país. Yo, director regional, que además tengo una posición política declarada, fui candidato, y me siento absolutamente interpretado por una línea política totalmente distinta. A mí me parece poco ético, me parece poco ético que yo pretenda mantenerme en un cargo, sabiendo que además voy a tener que implementar políticas de un gobierno del cual no tengo ninguna relación humana, política, ni afección, ni efectiva de ninguna naturaleza. Yo creo que uno por ética, cuando está en una situación de esta naturaleza, lo lógico que corresponde es que uno se haga a un lado, ¿sabe qué más? Yo ingresé por este gobierno, no me siento interpretado con el que está asumiendo y por lo tanto yo, éticamente me corresponde a ser nombrado. Bien, pues ahí teníamos al senador David Sandoval, refiriéndose a este tema, a propósito de que hay algunos directores y directoras de servicios que siguen en funciones y que vienen del gobierno anterior. Hay que hacer la aclaración, eso sí que hay algunos que fueron designados luego de participar en un concurso vía alta dirección pública. Más allá de los cuestionamientos que pueda tener el sistema a través del cual se eligen, donde finalmente el senador dice que también hay criterios políticos, esa es la institucionalidad que tenemos hoy en nuestro país para escoger vía alta dirección pública, vía concurso, a quienes ocupan cargos importantes. Seguimos, el nuevo Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones es Fabián Rojas Muñoz, conversamos también con él para conocer los lineamientos que tendrá esta cartera a nivel regional, ya que son varios los temas que debe abordar. Bueno, la región de distancia en territorio es muy importante, impresionante, tiene una belleza escénica única y eso también genera que existan asentamientos en distintos puntos, la extensión geográfica, la distancia que existe entre cada una de las localidades, hace que en cierto sentido existan mayores necesidades de conectividad en todos los ámbitos, marítimos, terrestres, aéreos, pero también en materia digital, en materia de telecomunicaciones. Por lo tanto, el énfasis que nos ha puesto la Intendenta Regional es precisamente acercar a nuestros vecinos de Aysén, acercarlos en todas las aristas, en todas las perspectivas que tiene el aspecto del transporte y las telecomunicaciones y esa es la impronta que vamos a efectuar sin perjuicio de también relevar la importancia de otros aspectos muy importantes para el desarrollo urbano de las distintas ciudades de nuestra región, que tienen mayor importancia con el tema de la seguridad vial, con la responsabilidad de nuestros conductores. Por lo tanto, es una cartera que tiene bastantes desafíos. Sin duda que es así, escuchábamos al Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones, refiriéndose, por supuesto, a lo que significa en términos de gestión estar al frente de esa repartición pública. Y ayer viajó un grupo de recolectores y recolectoras de la región de Aysén para estar presentes en la Feria Ñam 2018, un festival gastronómico que se realiza en la capital del país y ellos van, por supuesto, a poner en valor sus hongos, la morilla particularmente, que es un hongo muy apetecido en materia gastronómica, y otros productos forestales no madereros. Ellos van al alero del Instituto Forestal y Alfredo Centeno, profesional de esa entidad, nos contó, por supuesto, algo más respecto al viaje de estos recolectores a Santiago. Y hemos entregado una tecnología sencilla, que rescata lo tradicional, pero con una trazabilidad, con una inocuidad y con una garantía que permite que los productos ahora puedan durar mucho más tiempo, sea durante un proceso de almacenamiento, de transporte o comercialización. Bien, quien también se refirió a la importancia que está cobrando en la región de Aysén la recolección de productos forestales no madereros, fue la profesional también del INFOR, Claudia Gómez, quien destacó los avances que hay en este ámbito. Hay mucha buena información de esto. La gente se está informando, y lo bueno de esto es que las recolectoras están agregando valor, se la creyeron, y hoy día un sueño se concreta, está puesta en valor simplemente en torno a un producto, todo lo que se puede generar. O sea, imagínate todos los productos que tenemos en la región. Bien, pues presencia Aysénina entonces en el Festival Ñam 2018, en la capital del país, que parte precisamente este viernes, culminando el día domingo. Vamos ahora a cambiar de tema, porque CONAF inició un programa de capacitación en temas vinculados al medio ambiente, dirigido a profesores y profesoras de distintas escuelas de la región de Aysén. Marcela Piñones, la directora interina de CONAF, nos cuenta más antecedentes de la partida de este programa. El propósito fundamental que nosotros nos hemos planteado con este programa es potenciar en los estudiantes con sus necesidades, actividades, el pensamiento crítico y liderazgo y otras actitudes a partir de los conceptos que nosotros como institución queremos dejar establecidos, como es la biodiversidad, que conozcan el concepto de bosques, conservación, prevención, incendios y también nuestras áreas silvestres protegidas. Uno de los participantes en esta capacitación fue el profesor José Luis Baeza Poveda, de la Escuela Nieves del Sur, quien valoró esta instancia de aprendizaje para los docentes. Muy bueno, excelente este curso de capacitación. Nosotros creemos que con eso se fortalece la prevención, también el uso para hacer la extensión hacia los niños y nos empodera a nosotros. Otra de las participantes fue Ketty Osorio, quien también entregó su testimonio respecto a este curso de capacitación en materias medioambientales y de prevención. Lo más importante es que nos entregaron herramientas que son aplicables a establecimientos con niños de diferentes edades. Bueno, eso, súper bonita experiencia, ojalá se vuelva a repetir. Un muy buen grupo, los expositorios anduvieron súper bien, con exposiciones breves, aplicativas. El cargo de esta capacitación fue Verónica Rojas, de una consultora contratada por CONAF, quien también destacó la buena disposición del grupo para aprender materias preventivas. Muy entusiasmado, un grupo súper entusiasmado, que es con una mirada muy territorial y de colectiva, de trabajo colectivo. Creo que es un grupo que puede generar muchas acciones y que se van a ver y se van a visibilizar esas acciones. Y nos vamos a otro ámbito. Luego de conocer detalles de este programa de capacitación y prevención de CONAF, pasamos a otra materia porque la empresa eléctrica de Aysén entregó generadores a un importante número de familias de Coyhaique, Puerto Aysén y otras localidades que tienen entre los suyos a pacientes electrodependientes. El jefe comercial de Aysén en nuestra región, Leonardo Morán, nos entrega antecedentes sobre esta acción. Para nosotros como compañía ha sido tremendamente gratis este recorrido por las distintas comunidades, ya que nos ha permitido también conocer más cerca la historia, la realidad de cada uno de nuestros clientes, más en este caso, que son los pacientes electrodependientes, y aportar a su bienestar, a su estabilidad, desde lo que nosotros hacemos, que es entregar energía a todos los usuarios de la región. Así que eso nos tiene muy contentos y vamos a seguir preocupados de nuestros clientes electrodependientes y de todo el compromiso, que en este caso es un compromiso que incluso va bastante más allá de lo que nos establece la normativa, porque con esta medida estamos asegurando que ellos, ante cualquier contingencia, tengan energía para poder mantenerse conectados. Y uno de los favorecidos con esto fue Raúl Muñoz, quien tiene a su suegra en su casa como paciente electrodependiente. Esto fue lo que dijo tener un generador. Un generador se lo abren muchas puertas para mi suegra, ya que no teniendo un generador, ella se expone a una catástrofe sin oxígeno. Así que para nosotros estamos muy contentos, muy satisfactorios. Y darle las gracias de la ICEN, ya que nos dio la posibilidad de tener un generador, ya que por el medio de nosotros no hubiese sido tenerlo, no hubiésemos podido tener un generador como para los recursos que tenemos. Así que le damos las gracias a la ICEN por la oportunidad que nos dan y agradecido de parte de mi suegra también, que ella se va a sentir mucho más segura teniendo un generador dentro de la casa. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de ICEN y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty Real y Mafre Bilbao 930B Local 1 Fono 67 223-5010 Coyaique Y seguimos revisando ahora las primeras impresiones que nos ha entregado el nuevo Ceremi del Deporte Patricio Enríquez Barrientos quien fue designado el día lunes para cumplir esa función un hijo de esta tierra que lo destaca y entiende por cierto a las empresas públicas que lleguen a todos y todas en materia deportiva. Como tú lo dices, soy nacido y criado en la región de ICEN soy un deportista de toda mi vida Es importante que el deporte vuelva a las poblaciones de poder hacer alianzas con la junta de vecinos clubes deportivos y que sean protagonistas ellos de las actividades deportivas y físicas en esos sectores Sin duda tengo la certeza de que cuando uno permite que los niños puedan tener un acceso al deporte vamos a tener niños el día de mañana niños sanos, niños buenos vamos a sacar niños del ámbito de la droga del alcohol vamos a darles oportunidades y este gobierno que lo encadece nuestro presidente Sebastián Piñera es lo que quiere queremos luchar contra la drogadicción contra la delincuencia y el deporte es un protagonista fundamental en esto así que vamos a trabajar para eso para fortalecer la junta de vecinos los clubes deportivos y en general todas las personas que sean protagonistas del deporte Bueno, Patricio Enríquez ahondó sus declaraciones y dijo que hay también una necesidad de masificar y de descentralizar las actividades deportivas de manera que estas lleguen idealmente al mayor número de Mira, primeramente el desafío que tenemos y de acuerdo a lo que alineamiento que ha dado nuestro presidente Sebastián Piñera es poder que el deporte sea protagonista en nuestra región especialmente en lo que es los niños los jóvenes y adultos mayores necesitamos que poder educar a nuestros niños que el deporte y la actividad física es importante para nuestra vida y para nuestra salud por lo tanto necesitamos motivar incentivar en los colegios a través de los alcaldes en cada comuna a través de los clubes deportivos asociaciones poder conversar y dialogar y escuchar realmente que es lo que ellos esperan de nuestro gobierno especialmente de la función que uno va a hacer como Ceremia aquí en la región de Aysén y finalmente Patricio Enríquez Patricio Enríquez Barrientos bien digo el nuevo Ceremia del deporte señaló que también para revisar el estado de algunos recintos porque no todos están en condiciones para poder ser utilizados por la comunidad el recinto que fuimos a visitar sin duda si lo retrocedemos es diferente ya no es diferente por lo tanto las personas que están desempeñándose en ese lugar han sido capaces de mantener eso en buen estado es una cancha maravillosa pero tenemos que disponerla al uso del deporte de nuestra región y como siempre he dicho que ojalá no siempre el factor ordineros sea un impedimento para que las personas hagan deporte queremos que nuestros recintos deportivos se abran a la comunidad se abran a los niños a los jóvenes a los clubes deportivos asociaciones vecinales queremos eso queremos eso espacio queremos que nuevamente la familia vuelva al deporte y para eso necesitamos independencia así como la fuimos a ver recién necesitamos seguir incorporando otras cosas más para mejorar y dignificar el deporte en nuestro región bueno sin duda que es así uno de los grandes desafíos que tiene este gobierno es poder concretar una anunciada piscina pública en el lugar donde hoy día se ubica el estadio regional de Coyhaique un proyecto que lamentablemente quedó inconcluso por parte de la anterior administración inconcluso en términos que no se materializó yo desconozco si existe algún preproyecto pero en definitiva se había dicho al iniciarse el segundo mandato de la presidenta Bachelet que se iba a construir ahí una piscina pública lo que finalmente no ocurrió y vamos a escuchar finalmente al ministro de la corte de apelaciones de Temuco Alfredo Mesa Torres quien se hizo cargo de los casos de derechos humanos que dejó inconclusos acá el ministro Luis Sepúlveda Coronado que se trasladó a la corte de apelaciones de San Miguel hoy día conversó con los medios de comunicación y nos contó que tras reunirse con la agrupación de derechos humanos se le plantearon varias inquietudes en torno a los temas de violaciones a los derechos humanos esto fue lo que conversó con nosotros por una justicia más seriedad más rápida el factor que se plantea sí hoy día en la mañana algunos familiares y agrupaciones efectivamente el factor mayor que plantean ellos es el transcurso del tiempo en la medida de lo posible cómo se puede terminar la causa avanzar más rápido eso me solicitaron hoy y bueno en ese sentido tanto aquí en Temuco como en Valdivia y en Puerto Montt yo he manifestado como ministro como Poder Judicial que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por avanzar de la manera más rápida en qué sentido yo me constituyo en el lugar que sea se toman las diligencias en el lugar que sea me he traslado al lugar que sea y en estos últimos siete años hemos venido trabajando con esa velocidad con un trabajo continuo tanto en mi grupo de trabajo como con la policía de investigaciones esa es la única herramienta que yo le puedo ofrecer a la comunidad y a los familiares que no es cierto que demandan justicia bien pues ahí teníamos al ministro Alfredo Mesa Torres quien se hace cargo entonces de la investigación de los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos perpetrados en dictadura acá en la región de Aysén esta es su primera visita luego de hacerse cargo de esta función encomendada por el Poder Judicial en reemplazo del ministro Luis Sepúlveda Coronado que debió ser trasladado a la capital del país este va a ser un ministro que va a estar viajando permanentemente una vez al mes espera él por lo menos desde Temuco donde es presidente de la corte de apelaciones hasta esta jurisdicción muy bien pues hora de despedirnos como siempre muchas gracias a quienes nos siguieron a través de la radio paraíso en el 90.9 y de la sola austral en el 97.7 ya en Chile Chico nuevamente a la tarde para estos últimos los dejamos cordialmente invitados a que nos reunamos en punto de vista para analizar la actualidad del día y por supuesto también disfrutar de la buena música que estén todos muy pero muy muy bien hasta mañana algunos y hasta la tarde a otros con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 6 7 2 24 14 30 ventas arroba punto market punto cl y agencia de seguros Anders corredor de seguros Liberty Real y Mafre Bilbao 9 30 B local 1 Fono 6 7 2 23 50 10 coyaique hemos presentado noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva en 1881 en plena guerra del pacífico Chile firmó un tratado con Argentina por Medul por Medul